La hora de mis píldoras, cualquiera se acuerda si no con este jaleo. Tráemelas, Julita. No das pie con bola esta tarde, guapa. A mí nadie me quita de la cabeza que te ha ocurrido algo con Pepito. ¿Cómo te estás poniendo tan vampiresa? ¿Un poquito más de color, acaso? No, no. Le va muy bien al modelo esa palidez. Ya puedes ir al salón. Junio. Número 40. Número 40. Número 30. Por favor, hija, ya que has llegado tan tarde, pon ahora mucho cuidado. Este modelo es una de mis mejores creaciones y te he distinguido especialmente haciéndotelo pasar. Calma, mucha calma y gravedad en los gestos. Es como si te ocurriera algo grave, muy grave. Ya sabes que el modelo se llama drama. Drama. Número 42. Número 42. Número 42. Número 42. Número 42. No, carante. Drama, número 42, número 42, número 42. Drama. 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 ¿Me pasa algo? Nada. No es nada. Gracias. ¿Les ha gustado drama? Sí. Vamos a utilizarlo también en la película. Pero la señora desearía simplificar un poco esos velos, ¿no es eso? Senza altro. A mí piace molta sobrietat. El mio stile. ¿No es vero, Carlo? Certamente mi acara. ¿Y su estilo cuál es, señor Parini? Yo no tengo stile, señor. Los buenos actores no han ningún stile propio. Mal stile de su personaje. De cada uno de su personaje. Muy interesante. ¿Y qué? ¿Cuándo comienza el rodaje? Dentro de 20 días. Tendremos de tiempo, ¿verdad? No sé, no sé. Vamos a andar muy justos porque me traen locos los norteamericanos. Pero en un caso así... ¿Y cómo se llama la película, hombre? Siempre se me olvida. Las sonrisas no sirven para nada. ¿Qué? ¿Cómo dice? Las sonrisas no sirven para nada. Es algo muy moderno, ¿verdad? Antes pensábamos titular la película de otra manera. La dama de la costa brava. Pero al fin hemos convencido al productor con nuestro título. Es mucho más nuevo, ¿no le parece? Oh, sí. Muy nuevo, ya lo creo. Bueno, con permiso. Hasta luego. Es el defecto que tiene este hombre. Como ha hecho fortuna entre las artistas de varietes y las mujeres alegres, no consigue librarse por completo del mal gusto de su antigua clientela. Pero hace cosas muy buenas, muy buenas. Muy bien, nena. Has estado muy bien enteramente como si te ocurriera algo. El modelo ha gustado mucho, ya lo sabía yo. A la gente le gustan lo dramático, los platos fuertes. Drama, drama. ¡Qué triunfo! Que no salga nadie hasta que yo lo diga. Tona, Tona, ¿te encuentras mal? Sí. No sé. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido esta tarde, Tona? Dímelo, por favor. Señor, cuando llegué, cuando llegué, Paco estaba muerto. No es posible. ¿Le ocurre algo? ¿Se siente mal? No, no es nada, Adela. Nervios. Nada más que nervios. Espera, espera un momento hasta que te avisen. Orden de Don Amaro. ¿Y para esto nos meten tanta prisa? Bueno. No, no, no.